Me amo, eternamente, me amo Nos votamos por estar en resistencia Por eso que ha en el pueblo Porque está en resistencia desde hace 42 días Dime cuándo va a pasar por la morir Que me morir y llevarme contigo Y solerá la muerte de los sueños Y solerá la muerte de los sueños Por eso a veces te necesito Tu amor, tu amor Efectamente eres tu favor Y solerá la muerte de los sueños Y solerá la muerte de los sueños Y solerá la muerte de los sueños ¡Gracias! 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 Exactamente lo que es, es una relación de poder. Y por eso, el poder es el pueblo, porque estamos nosotros los que nos lo crecemos. Así que, jugámosle a la patria, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo.